Hola amores, buenos días. Hoy nos vamos de Mercadillo. Hoy se ha levantado buen día porque ayer llovió muchísimo, muchísimo, muchísimo y hemos decidido salir un poco de la rutina e irnos de Mercadillo. Vamos a ir a un pueblecito que hay cerca de donde yo vivo, cerquita, unos kilómetros, que se llama Torres de la Alameda. Bueno, ahora mismo vamos por la urbanización porque estamos atravesando la urbanización para salir al otro lado de la carretera. Siento los meneos que os estamos dando, pero es que por aquí hay mucho resalto y entonces el coche, aparte de que hay muchos baches también, el coche pues eso, se mueve mucho, lo siento. Pues bueno, vamos a un mercadillo de estos de pueblo, de donde se venden frutas y ropas y cosas así por el estilo. O eso pensamos. O eso pensamos, evidentemente, porque como ayer ha llovido tanto, lo mismo hoy no celebran el mercadillo. Yo creo que sí, porque hoy hace muy buen día. Pero bueno, por salir un poco de la rutina me apetecía, no he ido nunca a ese mercadillo y vamos a ir. Bueno, de momento vamos por mi urbanización, la estamos cruzando de lado a lado y a ver qué, mira, el del gas repartiendo. A ver qué encontramos, os iré enseñando, pues el caminito, el mercadillo, bueno, pues de todo un poco, de todo un poco. Yo vivo aquí, en esta urbanización. Bueno, amores, mirad, esto es el Carrefour. ¿Veis? Ahí es donde está Carrefour. Bueno. Pues vamos, camino de Torres de la Alameda. Bueno, todavía estamos en la urbanización, como veis, es una urbanización enorme. Un día nos damos una vueltecita por toda la urbanización. Toma, resalto. Badén. Badén. Bueno, Badén. Bien. Y... para que la veáis así un poquito. Esta es una de las avenidas principales. Y venga, ya vamos a salir a la carretera. Bueno, amores, mirad, estamos llegando ahora a un pueblecito que se llama Pozuelo del Rey. Esta es la parte de las afueras del pueblo, digamos así, que hicieron todos estos chalecitos. Están súper majos. En este pueblo hay un vivero precioso, que me encanta venir, que ya os he grabado alguna vez. Y... Y bueno, este pueblecito se llama Pozuelo del Rey. Es... A mí me gusta, es un pueblecito que me gusta mucho. Bueno, vamos a pasar los... Los Badénes. Mirad los almendritos en flor, están súper bonitos. Bueno, pues esto es Pozuelo del Rey. A ver. Está chulo este pueblecito. Tiene un convento. Ah, tiene un convento. Un mojón de clausura. Ah, no lo sabía. Sí, ese de ahí. No lo sabía. Bueno, es un pueblecito muy chiquitito, porque es esto que estáis viendo y un poquito más para el centro. Pero tiene aquí una ermita muy bonita. Bueno, todo esto es poelecito todavía, ¿eh? No sé, hay mucho árbol a lo mejor, no sé. Ya estamos saliendo del pueblo y aquí en este lado es donde está la ermita. A ver si la podemos grabar un poco. A ver, por ahí. No, no se ve. No la vemos bien. Ahí está la ermita. Bueno. Ya hay el cementerio. Sí, ya hay el cementerio, sí. Bueno, pues ya vamos camino de Torres de la Alameda. Ya habrá menos baches porque ya esto ya es carretera a carretera y ya no hay resaltos. Mirad los almendritos. Me encanta cuando el almendro está en flor. Me encanta. Y una pregunta que os voy a hacer. A ver si alguien sabe contestarme. ¿Por qué unos almendros son blancos y otros almendros son rosas? A ver si alguien sabe contestarme a eso. Porque yo no tengo ni idea. Pero mirad, por ejemplo, aquí. ¿Veis? Uno súper rosa y los demás todos blanquitos. Bueno, pues venga. Nos vamos. Mirad, desde aquí tenemos unas vistas de Madrid muy bonitas. Puede ser que vosotros no las apreciéis. Pero hay unas vistas de Madrid preciosas. ¿Se ve Madrid entero? Sí, se ve todo mal. Hay unas vistas muy bonitas del pueblo. ¿A dónde vamos? Que se ve también todo el pueblecito entero. Ya se veis ahora qué vista estas bonitas. Bueno, el cielo hoy está espectacular. Súper bonito, súper azul. Y hay un frío de allí. Hay una temperatura de 8 grados. Hace mucho aire, mucho aire y mucho frío. Pero vamos, el día está súper bonito. El color del cielo es una pasada. Y todos estos caminitos así, con todos los almendros, es que son preciosos, preciosos. Bueno, mirad. Ahora empiezan las vistas del pueblo. Mirad qué bonito. Mirad qué bonito. Súper bonito. Vamos, a mí me encanta. Mirad los barritos. Mirad, si quieres ir para arriba, subes y yo, chabón. Claro, subes ahí. Cuál que aire. Mirad, esto de la. ¿Qué es esto de la? Este tiene que tener que hacerlo entero. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 que tiene casitas pues es la urbanización bueno, ya hemos entrado en la urbanización y ya se empezaron a notar todos los baches esta es la entrada una de las entradas porque la urbanización tiene cuatro entradas creo, ¿no Alberto? cuatro, uno, dos, tres, cuatro tiene cuatro entradas y esta es una de las entradas el helipuerto si, el helipuerto esto es un helipuerto por si hay alguna emergencia médica o un accidente o algo por desgracia ya lo hemos visto utilizar alguna vez y ahora nos vamos a acercar un momento al centro comercial porque necesito comprarme un hilo de punto de cruz que se me ha terminado y voy a acercarme a la mercería uy va, el resalto ahí están haciendo obras que no sé qué estarán haciendo yo creo que una caseta de luz o algo de eso y bueno, esta es mi organización y bueno, esta es mi organización bueno, pues ya nos vamos para casa ya he parado a comprar el hilo que me hacía falta y también he comprado una cosa de ropa para mi marido y mirad, desde esta punta de la calle todo esto que os estoy enseñando todo esto, todo esto, todo esto todo esto que estáis viendo toda esta valla ese chalet que se ve ahí que se intuye ahí todo esto todo esto es el chalet de una persona muy famosa no os voy a decir de quién pero de una persona muy conocida muy famosa y bueno, vive ahí con ese pedazo de casa que habéis podido ver y nada ya nos vamos caminito de casa estamos pasando por esta calle que está llenita de baches porque está toda de obras que han metido canalización de agua me parece que es y necesita un asfaltado en condiciones en condiciones pues nada ya nos vamos para casita ahora en casa os enseño lo que he comprado bueno amores pues ya estoy en casa y os voy a enseñar todo lo que he comprado en el mercadillo os cuento he estado en el mercadillo como habéis visto he comprado unas cuantas cosas después me he venido aquí al centro comercial de donde yo vivo he comprado un hilo de punto de cruz que me hacía falta y una cosa de ropa vale que eso no os lo voy a enseñar pero la fruta o sea lo que he comprado en el mercadillo sí bueno lo primero que he comprado en el mercadillo ya he perdido los tiques no sé no sé ya que he hecho con los tiques aquí tengo uno el único que tengo es este el único que encuentro he comprado en un puestecillo que nada más que había encurtidos he comprado estas piparras y las voy a meter en un bote de estos de de tupperware que son especiales para los encurtidos esto se saca luego así se pone y se saca a ver si lo encuentro en sitio ahí y luego tiene también aquí arriba este pincho que es para pinchar para que no metas la mano vale entonces en este le voy a meter las piparras las piparras me han costado son 130 gramos lo que pesan y me han costado 67 céntimos que están estupendísimas de precio pero estupendísimas están genial y las meto aquí toma cariño aquí vas a la basurita vale las meto aquí que quedan estupendas pero estupendas la verdad es que tienen una pinta muy buena las meto ahí y las tapo y quedan geniales perfectas y luego cuando las quiera sacar tiro como os he enseñado tiro de esto hacia arriba y no tengo que que meter la mano y si no cojo el pinchito y pincho lo que quiero vale pues he cogido estas piparras que Alberto quería que me han costado 67 céntimos también he cogido estas banderillas que he cogido solo 6 para ver que tal que me han costado 1,8 son 6 banderillas y las 1,80 no cariño 1,8 mirad he cogido 6 son pinchitos que las comeremos ahora porque son picantes vale como a ver quita quita que son picantes que pican que pican en este otro tupper que tengo que es lo mismo lo mismo que el otro pero este es más antiguo también tiene el ascensorcito este para meter y sacar pero este no tiene pinchito este es mucho más antiguo voy a meter estas a ver a ver que estas vienen goteando estos son aceitunas marroquís y no se lo que me han costado son nuevas son las tenía el puesto como novedad aceituna marroquí como novedad y se las estaba llevando todo el mundo me han dicho que pican muchísimo entonces pues nada cebollitas no se no se lo que cebollitas lo que me han costado ahí no están pues salían en el otro tupper y es que esta bolsita viene estropeada o sea viene pinchada y se me sale todo el caldito a ver como las meto porque se salga no porque no quiero que se salga el caldito el caldito está a conservarlas vale pone que son super picantes también si como la gente se las estaba llevando porque eran como novedad pues yo me cogí unas poquitas que esto también a ver que tal quieres probar una pican mucho eh venga no me acaba de comer ahora las patatas chips pican mucho eh mucho si venga cómete una cuánto de mucho pues mucho mucho es mucho a ver le voy a comerte una también venga a ver vamos a probar las amores pican pican ostras que si pican pero están buenísimas muy buenas uy se me ha caído un huesito toma tíralo muy buenas aceitunas barroquís he comprado también unas cebolletitas de estas cebolletas que nos gustan mucho para las ensaladas nos encantan pican eh nos encantan para las ensaladas eso es lo que he comprado en los encurtidos me he gastado 3,66 me ha parecido que estaba estupendo de precio luego en la frutería he comprado un hinojo pequeñito en esto no tengo tique no recuerdo lo que costaban eh no me acuerdo lo habrás perdido ¿no? sí pero no no me acuerdo lo he cogido pequeñito no lo he usado nunca no sé cómo se utiliza el hinojo para las comidas pero me ha llamado la atención porque es una verdura que en Mercadona no hay nunca ni donde yo suelo comprar así no lo he visto nunca y esta vez lo he visto y he dicho ah pues mira para probar ideal creo que sé que es uno pequeño se llama hinojo si sabéis cómo se utiliza pues por favor me lo decís yo lo he comprado por curiosidad y estaba al peso no a piezas sino al peso Aguelita ¿sabes si comes un poquito de esto? sí esto es musgo no hijo no es musgo son las hojas del hinojo vale después he cogido fresas que esta sí que sea lo que estaban estaban a 2,99 el kilo que me ha parecido que estaban súper bien de precio mirad que pedazo de fresas yo me gustaría comer una ideales divinas hay que lavarlas primero Oliver pero divinas son dulces hombre claro son fresas me han parecido que estaban muy bien de precio y las voy a meter aquí las voy a meter en este cacharrito especial que también es de Tupperware que sirve para que sirve para muchas cosas la lechuga para muchas cosas la coliflor y tiene una válvula la tapadera la tapadera dependiendo de lo que vayas a meter dentro se pone en una posición o en otra entonces yo voy a meter aquí las fresas porque hoy no las voy a preparar y aquí duran mucho más tiempo donde esta que rabo tan grande hay que quitarlas el rabo esta sí que es otra vez me tome lávala pero lávala bien te la comas bueno pues me ha parecido que estaban muy bien de precio 2,99 el kilo me ha parecido que estaban genial entonces estas van todas a este cacharro que es especial de Tupperware a ver que tal está la fresita mmm como está buenísima vale me alegro me alegro mmm mmm y luego ya mañana las preparo ah aguerita esas cebolletas son muy pequeñas no que nosotros usamos para la que me la como vale a ver que tal está está muy buenísima si bueno a mi me han parecido que tenían un tamaño estupendo y vamos me ha parecido que estaban genial de precio mmm muy buena muy dulce cuánta nota le das del 1 al 10 pues de momento le doy un 10 lo que estaba buenísima ya verán la lección de mi tío de mi madre buenísima buenísima mira esta está pocha esta la que están pochas no esta esta pocha vale pues aquí tenemos ya las fresitas metidas y lo que hacemos es poner su tapadera en la válvula que nos dice que tiene que estar cerrada para tener las fresas vale pues venga las dos que tener en el medio y ahora la metemos en el frigo también he comprado eh alcachofas que no me acuerdo a cuánto estaban te acuerdas a cuánto estaban porque no viene el tique Alberto aquí te han dado el tique a ver va a mirar Alberto a ver si tiene el tique alcachofas que ponía de navarra están bien apretadas están muy bien no esto es como una flor claro porque es la flor de la alcachofa esto es como una flor que cuando sale muchísimo suelo en verano se abre no lo tienes no vale pues están súper apretadas me han parecido que tenían muy buen aspecto y no me acuerdo lo que estaban en los roncos a dos y poco sí pero estaban mal de precio a lo mejor en el vídeo se ve del precio pero no bueno si veo el precio al montarlo os lo pongo pues he cogido un kilo ¿has cogido un kilo? sí alcachofas de Tudela sí alcachofas de Tudela dame esa bandeja que las pongo ahí que voy a poner aquí ¿Esta? sí dame esa bandeja que lo pongo aquí el inojo tampoco me acuerdo lo que costaba sé que estaba al peso pero no mira que gorda de esta no, pero no hagas eso no, no hagas eso estás para no las estrotes venga también he cogido ¿un kilito? no, un kilo no medio kilo medio kilo medio kilo de pimientos del padrón y esto sí que sé que estaban a 5 euros el kilo eso pica un montón la abuelita de pimientitos del padrón ¿tú sabes cuánto pica eso? pues unos pican y otros no medio kilo no, medio kilo sí sí abuelita mira espera que cojo este pimientitos del padrón mira este tan grande que va a picar está muy grande y si no pica te salgo pues bueno pimientitos del padrón medio kilo es lo que yo le he pedido haremos unos poquitos y esto ahora lo hago a mí me encanta y a Fátima a Fátima la encanta no también he cogido coles de bruselas que no sé a lo que estaban ¿a cuánto estaban? no me acuerdo no sé no me gustan ¿cómo que no te gustan? no me gustan están buenísimas ¿te ha gustado de pequeño? los de bruselas huelen mal un kilo bueno pero están muy ricas ¿verdad Oliver? sí un kilo cuando están cocidas te gustarán claro un kilo de coles de bruselas que también las he visto con muy buen aspecto muy gorditas muy apretadas sí y luego si las haces presión las prepararé no pasa nada y las limpiaré pues un kilo he cogido también un kilo de champiñones un kilo de champiñones a ver con una pinta con una pinta también muy buena con una pinta también este está pegado pero vamos un kilito de champiñones por los ahí para una cenita o algo de eso genial y he cogido ya no viene nada más y he cogido un kilo de estos tomates que se llamaban ¿cómo se llamaban? océano azul ¿no? océano azul que yo no los había visto nunca no son el cumato no son esos no son el cumato porque allí también había cumato son otros tomates distintos que los tenían abiertos allí y tenían una pinta extraordinaria yo no los conocía no los había visto nunca son negros como podéis ver negros, negros no les desgoltes a las cosas pero por dentro se la loco y la gente se los llevaba también mucho y yo he dicho mira voy a coger para probar y estos sí sé lo que costaban estos costaban 1,49 el kilo y tenían bueno como habéis visto tienen una pinta extraordinaria y es un tomate que yo no conocía se llama océano azul bueno pues que tiene muy buena pinta pues que nombre más tiene muy buena pinta esto es lo que hemos cogido en la frutería ya, ya lo he enseñado las fresas las las con los de Bruselas las las alcachofas el tomate los champiñones y el hinojo vale dame eso de ahí y ahora os enseño que hemos cogido rosquillas unas rosquillas bueno os digo en la frutería nos hemos gastado 21 euros 21,44 pues 21,44 en la frutería lo que habéis visto los tomates las alcachofas el hinojo las coles el champiñón y los pimientos del padrón yo hemos cogido una fruta de dragón si pero estaban a 6 euros pieza me ha parecido un poco cara bueno luego hemos cogido un puesto que había que tenía así dulces hemos cogido estas rosquillas tampoco sé lo que costaban no me acuerdo no lo pones aquí no hijo eso pone la fecha están muy jugositas están muy bien yo he dicho pues venga para un café he cogido también que se le ha antojado Alberto estas magdalenas con aceite de oliva sin aceite de palma García Leñero pone son puntos de la zona si si vamos no lo sé si son de la zona o no pero vamos si de Comunidad de Madrid lo veis ahí y he cogido estas rosquillitas que son rosquillitas de anís que vienen 4 panecillo rosquillita de anís de dulces navarros esto pone aquí que es de cuenca y he cogido esta cajita de palmeritas de morata que son moratinas se llaman moratinas palmeritas de morata que son de chocolate y son también de morata de tajuña de la Comunidad de Madrid que sabéis que tienen mucha fama por las palmeritas y lo que me he gastado en los en estos dulces no hay nada más han sido 15 con 15 con 50 me parece o 15 con 40 algo así pues esto es todo lo que he comprado amores espero que os haya gustado y haremos otro día de mercadillo pero a otro distinto y vamos a Torrejón si o bueno a otro mercadillo a ver que vemos pues nada amores hasta aquí el vídeo de hoy chao amores 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 Gracias.